Estoy en todo, ¿viste? Muy bien. Sí. ¿Quieren que juguemos un ratito? Sí, estoy. Tenemos una dinámica para proponerle al chat. Vamos a jugar al Tutti Frutti, pero queremos que ustedes nos tiren algunas categorías. Nosotros ya tenemos algunas, pero la idea es que también ustedes nos tiren. ¿Qué les gustaría que nosotras respondamos jugando al Tutti Frutti? Ya sabemos que el Tutti Frutti, una empieza a decir el abecedario, otra la frena, la letra con la que quedó, empezamos ahí a competir. Yo voy pasando hojas. ¿Cómo pará? No sabe el Tutti Frutti. ¿Qué? ¿Sabés cómo es? Ah, sí, sí. ¿Qué tal esto? Sí, pero pensé que se le había agregado alguna dificultad. Ok. A ver. ¡Ay, me encanta esto! Mientras bailamos, ¿qué te gustaría? ¿Querés agregarle dificultad o le agregamos? No, no, no. No, no. Tomá, le paso un poquito más de hoja por si quieren que tenga un poquito más bollosito. Sí, porque... Para no marcar la mesa y que después nos reten. Sí, por favor. Que nos echaban. No, aparte la respuesta es que no se pase el fibrón para el lado de la mesa. Canciones de Bauti ponen. Bueno, mientras tanto, chicos, 1180-59-0387. 1180-59-0387. Dele mensajitos de audio a Denu y a la chica Rodé. Cópense ahí con los audios y con los mensajitos también. O al WhatsApp o aquí en el chat que le están poniendo la 10. Amor. Sí, acá me gusta este. Erika en Twitch dice, excusas para llegar tarde. Ah, bueno. Ay, es muy buena. Es muy buena. La voy anotando, ¿eh? Listo. Empezamos con esa. Ya le usamos el de Erika. Tratemos de hacerlo chiquito. ¿Vos tenés lapicera o estás? Yo tengo un fibrón, pero... Todos tenés más chiquitos. Todos tenés más chiquitos. Un brazo grueso. Pensé que había más lapicera. Yo tengo una lapicera. Como si nos trajiste a todos fibrón. No nos caguen, porque la lapicera es más rápido o más fino. Mirá, lo voy a dejar acá. Aparte, la única lapicera se la quedó ella, ¿eh? A todos nos dio fibrón. Mirá, Paula. Me están cagando. Me están cagando. Excusas para llegar tarde. Lo más tenemos que hacer los chiquitos. ¿Lo ponemos primero eso? Sí, ya está. Te pongo ex tarde. Ex para tarde. Ex para tarde. Uy, eso se... Ex para tarde. Tipo, hay un ex para la mañana, un ex para el mediodía. Canciones, películas, cantantes, comidas, trabajos, ¿quieren que hagamos películas o series, por ejemplo? Sí, peliserie. 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 Uy, no pueden ser mucho porque no nos dan la hoja, ¿eh? Sí. Habíamos... Tenemos... Frases para chamullar. Frases para chamullar me gusta. Insultos... Partes de una canción. ¿Segura esa? Pongo. Frases para chamullar. Frases chamullo. Yo pongo chamullo. Yo puse frases cha. ¿Sabes qué? Siempre me pregunto si chamullo se escribe con doble. ¿Con ye o con ye? No, con ye. Con ye. Parte de alguna canción. Insultos. Insultos. Insultos, vamos con insultos. Bueno, pero traten de que sean. Claro. Bueno, dale. Es lo duro. Me queda para una más. Para mí también. Sí, una más. Con suerte. Una más. A ver, una más, chat. Tírennos otra opción más. Nosotros tenemos, pero nos gusta hacerlas. Parte de canciones, ¿no? Regalos de aniversarios. Frases que pueden usar en la cama y en la mesa. ¿Eh? Ah, ese es bueno, ese es bueno porque es difícil. Eso está bueno. Cama y mesa. Cama y mesa. Frases para cama y mesa. Claro. Qué rico. Qué rico. Ay, por favor. Bueno, ya que me una. Cama y mesa. Bueno, listo. Estoy preparada para esto, chicos. Y soy súper competitiva. Me puedo arrancar los pelos. Cama y mesa. No, preparada. Para que yo necesito hacer la línea. Chicos, pero no podemos conseguir. De verdad, no podemos conseguir. Nos faltan dos lapiceras. Lapiceres. Juli, Tati. Porque no voy a poder. O sea, se va a ir esto un poco. Sí, yo sé. Se va a ir muy bien. Esto se va a descontrolar. Se va a descontrolar. Nos vamos a desconocer, amor. Y no queremos el fandom de Denu odiándonos, ¿eh? No me dieron lapicera. Nombre de estrellas triple X, ponen. Uy, está mirajaro. Apa, no, pero paré. Gracias, gracias. Capaz no anda. Pruebe. Capaz no anda. La mandó al muere. Listo, perfecto. Mientras podés enviarnos tu audio para la chica robot. Después, ¿qué le querés preguntar? Tenés el teléfono ahí arriba. Hazlo. Hazlo tuyo que lo vamos a escuchar. Preguntan que si Denu se mudó ya. Pará, chicos, pará. Vamos a jugar el tutti-frutti y después Denu que nos explique de eso. No, este, este, uso esto. Siempre se me tapa el mate. Hacer lo que Dios quiere. A ver, bueno. Les deseo suerte. Porque el éxito lo tengo yo. Todas jugamos de la misma forma, ¿no? Una dice el abecedario, otra la frena. Podemos hacer que lo diga a Mar, la freno yo. Después lo digo yo, le dice pipi y así. Obvio. Sí, pará que me quiero acomodar porque me voy a poner nerviosa y voy a tirar toda la mierda. Se dice tutti-frutti cuando está terminado. Sí, y nada de, estoy, bueno, pará. No, basta para mí, basta para todos. No, bueno, no empecé. Pero se llama tutti-frutti. ¿Quién dice tutti-frutti? Sí, pero yo. ¿Pueden creer que no me estoy acordando cómo se dice el tutti-frutti en Venezuela? Si hay algún venezolano en el chat, dígame cómo se dice. ¿Basta para mí, basta para todos? ¿Qué es tutti-frutti? ¿Qué es eso? Pero se llama tutti-frutti. ¿Cómo va a decir basta para mí, basta para todos? Pero es que termina, si decís tutti-frutti. Pero si no, el juego se llamaría basta para todos. Bueno, no, no, pero claro, entonces es tutti-frutti cuando ya se termina. Sí, tutti-frutti basta para mí, basta para todos. Pará, y si yo estoy escribiendo y vos me decís tutti-frutti, ¿puedo terminar de escribir? Definamos eso. ¿Qué quieren? No, no, si dice tutti-frutti se corta, claro. Se corta. No me vengan con trampas. No, no, sí. Ok, es de todo. Acá, cuchillo entre los dientes. Bien, vamos a empezar a jugar. Las opciones son. Perdón. La primera era porque yo tengo que. Ex para tarde. Yo tengo ex tarde y digo, ¿qué es? Excusas para llegar tarde. Tenemos películas y series. Tenemos chamuyo. Chamuyo, insultos. Y frases que se pueden usar en la cama y en la mesa. Un poco de respeto en esa parte. Mesa, ok. Digan stop, basta, ¿ves? Otro dice, basta para mí, basta para todos. En Venezuela se llama stop. Ahí está, stop. ¿Viste? Es mucho mejor que tú. Vieron, che. Bueno, ¿qué decimos? Ya estamos peleadas antes de empezar. Enfrentadas. Bueno, cada una dice lo que se le canta. Pero que se entienda que se corta. Pero que se, claro. Bueno, ustedes pueden ayudarlos, pero nosotras, Pau, no podemos mirar el chat. Así que voy a ir a otra. Otra. Es decir, ojo, 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 ojo porque te veo cara de que eres mala. ¿Mala o tramposa? Tramposa. Mirá. Soy mala, no tramposa. Mala y tramposa. No te equivocas. Bueno, dale pues. Así que tenés que tapar ahí, Pau. Ah, sí, pero no me va a dar. Chicos, no me va a dar. Pero ¿qué piensas? Que tengo, que soy la chica robot, boludo. Pero escucha, entrá a otra, ah, mirá, entrá a otra pestaña. Bueno, sí, a la rutina. Entro a la rutina. La puta madre. Bueno, Mar, cuando tú quieras. No vale copiar, Denise, ¿eh? Ay, chica, me pongo nerviosa. Dale. Recompetitiva. Mar, sí, está en un cumple. Sí, ajá. Sí, en su cumple. Ah, sí. Decimos. Ah, ok. No, decís. Es que llegué. Ah, ok. No, para, para. Vos decís esto. No, o sea, yo tengo que tirar. El abecedario completo en tu cabeza. A, B, C, D, E, F. No, 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 no. Decís A y después B, C, pero para adentro, madre. Ok, ¿y alguien dice stop? Claro. Ok, listo. Y yo después digo la letra que. En sus marcas. Listos, preparados. Chiqui, pará. Pará porque en mi país no se juega así. Yo digo A y voy tirando el abecedario en mi cabeza y cuando alguien dice stop. M. Tuti, fran. Tuti, internacional. Ah, ok, listo, listo. A. Ay, ay, dale, dale, dale. Basta. H. Va. Ay. No, 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 no. Ah, no. Soy la mejor. Me suben los calores. Soy la mejor. Estoy como mal. Ok. Va. Escucha para llegar tarde, empezando por. Había mucho tráfico. Aquí, hija de puta. Yo puse, hay tráfico. Había tránsito, puse yo. Ay, chicas, no. Hablé con mi ex. Ah, es muy buena la mía, es muy buena. Está sola, se lo dice. Bueno, nosotras que cinco, boluda. Pero igual, la tuya es distinta a la nuestra, me parece. Por lo menos, otra palabra. En el mío había mucho tráfico. Claro, nosotras seríamos cinco, vos serías diez y ella diez. Bueno, cinco. ¿Así? Nada, yo no puse nada. ¿Peniserie? Nada. ¿How I Met Your Mother? ¿Todo eso escribiste? Te lo juro por Dios, mirá. ¿How I Met Your Mother? Ay, es un montón. ¿Hasta qué? No, 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 no. No escribió nada. No lo escribí, no lo terminé de escribir. Para que ir leyendo el chat porque me da... Re difícil, están diciendo. ¿Ustedes veinte? Había mucho tráfico, la excusa. No sé cuándo es veinte. Ah, veinte es cuando nadie puso nada. Claro. ¿Nadie puso nada? ¿O nosotras veinte porque ellas dos no pusieron? Claro. No, nosotras diez. Diez, listo. Perfecto. Chamuyo. Hola, perdida. Ay, es buena, es buena. Es buenísima. Es muy buena. No, no puso nada. Yo tampoco. Oh, la belleza de los cielos. Es lo que surgió. Ah, belleza de los cielos. Me alcanzó todo eso. Bien, bien. Después, insulto. Hijo de... La misma. H de P. Hijo de la frula. Hijo de... Sí, hijo de la P, obvio. Cinco. Cinco. Pará, entonces... Yo tengo... Nada. Que se pueden decir frases que se pueden... ¿Pueden decir en la cama? ¿Qué pusiste? Hasta acá, no puedo más. Bien. Muy buena. Muy buena. Me mereces un veinte. Me mereces un veinte. Yo no puse nada. No, no, se lo merece. ¿Ustedes tampoco? No, nada. Veinte, no llegué. Gracias. Qué hermoso momento. Diez. Están diciendo que Denu seguía escribiendo cuando otras terminaron. No, no, no. Tranquila, tranquila. Sí, pero este chat no me quemé. Pará, pará. Pero yo puse un... ¿Qué se puede decir en la cama? ¿Qué pusiste? Ah. No, no. No, no, no. Es una chorra. Mirá. Aparte, se A va sin H. Ah, 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 ah. No. Pará. Sería ah. No, no, no. O sea, nada que ver. Nada que ver. Cane yo que hasta acá no puedo más. Re difícil la H. Es verdad, Stephanie. Sí, nos metimos con todo. Bueno, después así sumamos o no. Bueno, voy. Están diciendo que no la quemen acá, Denise. Está bien. Sí, no me quemen. Es verdad. Está bien, está bien. Bueno, pará. Entonces hay que contarnos. La de hablé con mi ex, ¿cuánto puntaje tiene? Diez. No, pero después deshacemos toda la cuenta, ¿o no? No, pero yo le debería poner diez. Ok. Ah, sí. Después esta tengo cero porque no la completé. Esta tampoco. Tengo los insultos cuando todas dijimos. H, cinco. Exacto. Cinco. Y ya está. Perfecto, voy. A. Stop. C. K. No, no, no. A. Stop. L. Basta para mí, está para todos. Listo. Mira. Excusas para llegar tarde. Y la maté a mi perra. Ah, lo competitivo que no es. Tampoco. O sea, entregó hasta la perra. Entregó hasta la perra. ¿Qué es ese sonido? Yo no terminé de escribir, así que nada. ¿Qué es ese sonido? Pero, Paula. ¿Por qué me opinan? ¿Nadie se ríe, chanchito, loco? No, Pau, no. Bueno, para llegar tarde, perdón, la maté a mi perra, o sea. Bien. ¿Denú? No, no terminé de escribir, nada. Llamó a mi jefe. Bien. La tía se enfermó. Ok. Ah, bien. Vamos ahí, ya ponete 10, Mar. Bien. ¿Peli o serie? Por allá. Lost. Bien. Perfecto. ¿La llamada? La llamada, yo también, denú, perdón. Lo que el viento se llevó. 10, ¿no? 10. Para la maté a mi perra, ¿cuánto era? 10. ¿No ves? La mataste y no valió tanto. No, exacto, no fue tan significativo. Bueno, chamullo. Lindo. Lindo, ¿qué onda? El mío es terrible, porque quise poner, pero dice, llorarás amor. ¿Qué? No tiene sentido, vea, cero. Pero hago un chamullo. ¿Associación libre? ¿Querés que te pase el número de mi psicóloga? Sí, por favor. Es que estaba con la L. L-W-B. L-W-L, digo. Empecé a escribir y no. Bueno. Lo bueno que estás, bebé. Ah, mirá. Mirá la es. ¿Viste? Insulto. Bueno, 10. Y L-P-T-Q. L-W-B-U-T. Yo puse Lucismal. Tipo, retranquil. ¿Lucis? Sí, retranquil. Lucismal. La verdad es que si vale Lucismal, vale llorarás amor. Sí, sí. Porque está re depre. El medio está re depre. ¿Qué pasó? Pero, ¿está bien o no? Te cruzó a una y Lucismal. Te lo decís con cara de orto. Bueno, yo se la dejo pasar porque es de Nui, vino invitada. Claro. Bueno, yo la conferencia. Ok. La PM me puse yo. Bien. Bien. Listo, 10. Y lo de la mesa y la A, no se me ocurre nada. Ay, yo. ¿Qué pusiste? ¿Vas vos? La tenés muy blanda. Claro. Está bien. ¿Cuánto? Pero me voy a decir en la cama y en la mesa. Y en la mesa que tiene. ¿Qué? La cara de la chica. La tenés muy blanda, la carne, qué sé yo. Ah, es verdad. Algo. Escucha qué usas para la cama. Lame lo que hay más. Chica. ¿Cómo? Chica. ¿Cómo, cómo es? Pero el helado. Ponele que te dan un helado. Yo estoy tratando de encontrar cómo se usa para la cama. Chico, pará. Yo quiero que me pongan. Pónchame, pónchame el, pónchame la, el, ¿cómo es? El control, pónchame el control. Tienes la cara que tenían de, no, bueno, ya no tienen la cara de asombro. Pará, lame lo que hay más. Ponele que. Lame lo que hay más. Sí, 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 Pato, dice sí. Es un montón, ¿no? No, no, yo sí, apruebo también. Yo apruebo, yo apruebo. Te dan la cuchara con un yogur, pero en la cama, ¿cómo lo usás? Escuchen esto. Ahí le dice. Entiendo. Pato pone un, como, se reza el pollo y Pato dice, no, no, para mí está bien. No voy a poner la cruz. Gracias, Pato. Esto no es una democracia. No, claro, esto es dictadura. Así que ya está. Claro. Son re tramposas, nos dice. Bueno. No, yo no llegué. Yo te la acepto, ¿eh? Vamos, gracias. Sí, bueno, está bien. Diez. Son re tramposas, dice ella. Y sigue. Ay, nunca llevo los 50, chica, qué triste. Son una más tramposa que otra. Ay, ¿por qué? Bueno, a ver, Denu, dale. Basta. A. Ay, yo freno. Basta. Efe. 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 Estoy cansado, jefe. No, chicos, no me pongan sonido. Basta para mí, basta para todos. Basta para mí, basta para todos. No, por el sonido. Ah, me agarran los calores. Bueno, excusa para llegar tarde. Fumigué mi casa. Fui al médico. Falté el trabajo por llegar. Faltó mi auto de aplicación. No puse palabra auto de aplicación, puse una marca, pero no la queremos nombrar. Bien, 10. Ok. Igual me sorprende que aquí no hay nadie controlando de que efectivamente lo estén poniendo. No, sí, yo ando chumiendo. Ah, bien, de no, bien. Ahí, ahí, yo. No estamos tan tramposas. Pero está escribiendo un montón. No, chicos, la prolijidad es la hoja de Meli Marcioni, ¿tiene colores? No, a mí una transformada. Yo casi no entiendo lo mío, ¿eh? No, pero para, a mí me viene una planificera que no funciona. Entonces yo rayo tres veces, no es justo. Pobre de no, no vuelve más. Bueno, pelis series. Nada, nada. Fast of... Fast and Furious. Exacto. ¡Ay! No lo sabe ni decírselo, ¿sabes? Fast and Furious. No, no, pero es que puse Fast and Furious. Pero es porque Fast and Furious. Ah, bueno. Cinco. Ay, todo en inglés. Para no le pasa que están... Sí, 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 sí. Fast and Furious. Fast and Furious con Fast and Furious. ¿Vos qué pusiste? Bueno, chamullo fuerte como patada de llanamiento. Muy bien. Yo puse foa, qué lindo. Bueno, yo soy del mismo estilo. Foa, qué potra. Va. Yo la probaría. Sí, sí. Yo aquí hice uso de la Furious. Furious. ¿Furiosa? Furious. Está Furiosa. Bueno, capaz que ya se dice. ¿Qué? No. No, no, no. Póneme, poneme. Por favor. Pato, ¿vos das validado? ¿Furiosa? ¿Furiosa? Sí, no te pare... ¿Vos me decís Furiosa a mí para levantarme? Y yo me cago de risa. Lula. Pará, pará. Estás Furiosa. Furiosa. ¿Qué dice Tati? Furiosa. No. Corro. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el bar? ¿El bar? No. A ver, a ver. ¿Vale Furiosa como Chamuyo? Está Furiosa. Dígame, báncame. No, porque yo no dijo esta. Yo dijo Furiosa. ¿Qué decía? Dice Bárbara, Bárbara, báncame como el Furiosa, ¿no? Bueno. Insultos. Me pusieron la X. No se te cuenta. Insultos empezando por Fuck You. Yo puse fuera de mi vista. Ay, te amo, boluda. No, no, lo de fiera. Pará, fuera de mi vista. Y la otra, la de... Lucismal. Lucismal. Muy denu, chico, no. Yo puse fiera. Pero esa vista no tiene sentido. Está bien. ¿Fiera? ¿Fiera? Sí, es un... Sí, te puedes decir. ¿Es feo que diga fiera, no? So fiera, ¿eh? Madre de so fiera, sí. Sí, claro. Yo puse F-O-R-R-A, forra. ¿Por qué? ¿Por qué lo deletrea? Si lo voy a tirar igual. Ok. Bueno, tengo 10, ¿no? En fiera. Y cama y comida. Cama y mesa. A ver. Fruta prohibida. Ella tiene mucha imaginación, chico. Sí, maringa. Qué rica. Yo puse nada. Yo puse Felice los Cuatro. Podemos estar en una mesa sentados. Felice los Cuatro. O podemos abrir... Pato, ¿tú aprueba esto o no? En una comunidad... No, Pato, no, no. Pero ves aquí... Poliamorosa para decir Felice los Cuatro. Bueno. No, no. Pero ves en la cama. Ok, bueno. Yo puse... Fájame esta. No. Fájame. Esta. Está válida, pero... Yo puse nada. Horario de protección a menor. Bueno. Si con los llevo a 50, ¿qué onda? F. A ver. Pará, porque es bajar. No, Pato. Pato, aquí igual no me gusta que hay cosas de poder. A Meli le aprueba todo y a mí no me está pasando una. ¿Quién le trajo el café? Faja de fajar significa envolver. Si tú buscas en el diccionario lo que significa fajar, es el procedimiento de envolver algo. Si tú dices fajame esta, significa fajame el rollito este, fajame... ¿Viste? Muy bien. Y en la cama, faj... Fájame. Ah, ok. No necesita mucha... Claro. Claro, amiga. No, yo sabía. ¿Con qué quieres que la enrolle? Con la sábana. Seguimos, Pau. Bueno, dice... Ah. Pará, pará. Ah, yo... Yo estoy yendo muy rápido, chicos. Ok, listo. Dale. Uno, dos, tres. Pasa. Y... Y común, y latina. Y latina. No sé qué ponés. Y... 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 ¡Ay, la... ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, la puta que lo reparió, boludo! ¡Y! ¡Con la I! ¡Qué difícil, eh! Un insulto. ¡Basta para mí, basta para todos! ¡Vamos, Deno! ¡Muy bien! Bueno. Ay, ¿viste qué cansa? Dejen ganar a Deno una, dice. Acá estamos en modo parcial, es verdad, me siento en la facultad de nuevo. Es re difícil, Mel, yo te banco, es re difícil la I. Nos costó una pocha. Sí, sí. A ver, excusa para llegar tarde. Inició un curso. ¡Ay, es buenísima! Insulté a un taxista. Ok, eso se armó quilombo. Sí, claro. Bueno, igual, no sé, chicos, es demasiado trasfondo eso. Bueno. ¿Pudiste insultar al tipo y llegar temprano? No, y llegué tarde porque lo insulté. Me quedé insultando. Claro, es mi excusa, insulté a un taxista. Bueno, imagínate que me estaba haciendo el dos. ¿Todo eso escribiste? Imagínate, no, lo que pasa es que no dice haciéndome el dos, puse lo que uno dice normalmente con hace un momento. Ah, perfecto. Iba y choqué. Bien. No. Ah, ok. Está bien. Iba y choqué. Peli y serie. Los increíbles. Ah, es bueno. I love you. Es una peli. Italy. Muy bien. Yo puse Iván el Terrible. No la vi nunca. Hay que chequear, ¿eh? Están chequeando si eso existe. ¿Por qué? Iván el Terrible reexiste. Ok, Lito, Lito. Ok. Bueno, gracias. Chamuyo, pará, pará. Yo quiero que acá producción me dé lo que... A ver, Denu. Yo puse, iniciaste mi window. Pero, pará, necesito que me lo aprueben. Piénsenlo. Una persona de ahí media... ¿Puede pasar? Sí, sí. A mí me han mandado tantas cosas por Instagram, chicas. La chica de robot lo diría. Sí que está aprobado. Iniciaste mi window. Yo le voy a decir... Listo que me viene el ok, por favor. Ya se lo digo a mi novio. ¿Qué categoría es? Chamuyo. Iniciaste mi window. Sí, talk, talk. Talk, talk. Bueno, yo se lo voy a decir a mi novio ya que estamos. Impecable señor. Oh, bueno. Muy bien. Impensado ser tan linda. Ah, aparte con guiño, con guiño. Yo puse I like it. Ok. Ah, vale bilingüe. Vale bilingüe. Ok. Vale bilingüe. Insulto. Idiota. Inútil. Nada. Indignante tu vida puse. Ok. ¿Aprobado? ¿No querés hablar de algo? Y el pato me dio el... Sí. Ay, de hecho me da cosa. Ay, no. Lo taché y lo volví a escribir. A ver, ¿qué sé ya? Ideas creativas. Lo podés decir en la mesa porque estás charlando. Dijo que sí. Mirá qué ideas creativas que cocinaste. Ideas creativas. Si vos le perdonás esa, la mía me la tenés que perdonar. No, no, no. Ideas creativas. Mirá, Tati se hace un mousse de baracuyá con dulce de leche y también le pone chocolate. Ideas creativas. Y en la cama te digo, ideas creativas. Chamulla en modo robot. Claro, porque ella es casi humanoide. Claro. ¿Vos? Yo puse... O sea, voy a explicar la de la cocina porque la otra... Uy, si la tienes que explicar. No, no, no. Introducime esta milanesa en el horno. Ah, no. Esa es mágica, ¿ves? La palabra es introducime esta. Claro, está muy bien. Está muy bien. Yo puse... Imaginalo relleno. No, pero está bien. Está muy bien, pato. Imaginalo relleno. No me hagas explicarte la seguridad. Está rara. No, no. Imaginalo relleno. Por ejemplo, el canelón relleno. Ah, sí, 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 sí. Tiene un doble sentido. Sí, 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 sí. Vamos, muy bien. Impoluto. Es muy malo. ¿Qué significa impoluto? Impoluto. Impecable, limpio. No, no, está bien. ¿Sí? Está bien, está bien, porque vos... Necesitamos más imaginaciones. No, pero ponele el control. Necesitamos imágenes del control. A ver qué dice el jurado. Sí. No, no, patito, no. Pero banca, me... ¿No? Ponele que sea feito. Pará, patito, pará, pará. Pero está involucido. No, pero vení, pato, pato, escúchame. Si yo te digo, pato. Te escucho, a ver. Impoluto. Ay. En ese tono de voz está bien. Pato, sos re vendido al final, boludo. No quería escuchar, Thais. Se quiso levantar al jurado solamente por una pregunta. No seas eso. Trampa. Bueno, pero cuento o no. No, decimos cuatro. Cuenta, cuenta. Vamos con la última. ¿Quién va? Qué fresco. ¿Quiere en el control hacerlo? Decirnos en una letra. Está tú, dale. ¿Quién le dice basta? Yo. Pero les voy a dar... O sea, yo siento como que ustedes estén diciendo A. Tienen que decir cero, porque si no la A nunca va a salir. No, no empecemos con cosas raras. Claro. Bueno. No, vos decís A. A, B, C. ¿Vos querés que hagamos la A? ¿Entienden? Claro. Hagácemos la A. A. Empezando ya. Va. Basta para ahí, está para todos. No, no, no. No, no, no. Mar, esa no vale. Tiene una A ahí nada más. No vale. Boluda, sos re tramposa. Yo también tengo la A. Van a terminar. Van a terminar. Esto, sangre, sangre, sangre. Chicos, hice dos. Bueno, como les decía. Medio raro ese impoluto que está diciendo acá. Sí, sí, sí. Digo, vánquenme en el chat con el impoluto. Estoy viendo los comentarios. Escusa para llegar tarde. Mar. Ameritaba una siesta. Muy bien. ¿Por qué Amerit? ¿Qué? O sea, Amerit. El mío es para en pos de las madres. Amamanté en el bondi y demoré. Pusiste todo eso, no te creo. Por eso no llegaste a la tercera, ¿verdad? Por escribir tanto. Yo hoy tengo un tema con los animales. Atropelló un gato. No. Él está matando animales. Chicos. Pau nació para este juego, dice. Es verdad, yo sí. Pelí serie antes de ti. Ah. Yo está mal porque es un programa. Puse Animal Planet. No es un canal. No sé. No, un programa. No le voy a preguntar al chat porque el chat va a decir que sí que te va a dar. No, no, no me den el ok porque sí, está mal. Pero Animal Planet no es un canal o yo estoy playando. Sí, sí. Coméntenme si está mal lo que hice. Es un canal. No, pero vos no, el chat. No es que quiero que la gente interactúe. Che, déjenme un canal de chat, comente. Pau, dejá de matar animales, dice Aino. Perdón, perdón, perdón. Perdón, yo amo todo, ¿no? Es un canal, efectivamente. Bueno, lo borro, chau. Listo. Chamuyo. No, pará, yo no dije. Atab. ¿Te acuerdan de la serie Atab? Sí, sí. Bueno, hasta luego. ¡Ay! Me encanta, me encanta. Me encanta. Chamuyo. Yo no llegué al chamuyo, chico. Mi chamuyo es amo tu piel. El mío, aumentaste tu belleza hoy. Yo puse A, pero qué belleza. No, es muy tramposa, como A, pero qué belleza. Pero con Arche sería A, qué belleza. Claro, vos quisiste poner A. A. Pau al 99, dicen, ¿eh? Pau al 99. Yo después nada. No, estoy muy aprobada. Estoy ganando por eso. ¿Insulto? Anda a cagar. Anda. Buenísima también. Cinco. Sí, todas cinco. Y acá la quiero escuchar. ¿Qué pusiste? Astuto. ¿Qué? No, pará. ¿Astuto en la comida? No, no. Y como que te diga lo mismo, lo mismo del anterior. Astuto de, mirá qué combinación. Astuto, astuta. No, no, no. No, no. Está raro. O sea, nadie está diciendo que sí. No hay ni uno que te defienda. No vale. Pau es re tramposa, Romy, tal cual. Che, Romy, seamos amigas, Romy, dale. Siento que Marlene soltó la toalla. No sé, Marlene soltó la toalla. Igual, mirá. No me la toman, pero les quiero decir que por números, ¿quién ha ganado? Pará. ¿Vos alguna más? Que te califiquen. No, no, a mí no me califiquen. Yo tengo mensaje en la cama y en la mesa y es agárralo. Bien. Es muy bueno. Es muy bueno. Agárralo, agárralo. Me gusta. ¿Vos? No, chico, no es que me la invalidaste. Bien, veinte. Pau al 9-11. ¿Directamente? ¿Qué me está mandando la puerta? Basta de robar, Pau, dicen. Hacemos la última con lo que nos dice el chat. Una letra que nos diga el chat. Bueno, que nos ponemos de acuerdo. Para chat, nos ponemos de acuerdo. A ver si hay una letra que es la que más elige. Tan, 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 tan. Re competitiva, Paula. Díganos una letra. Dale, chat, una letra, una letra, chat. A ver, que no sea la K, ni la X, ni la Z. Sí, no la hagan, no la hagan complicada como la H. Claro. Tampoco viste tanto. P, dicen por eso. Ay, sí, P. Vamos con P. Vamos con P. ¿Tutti frutti? No, bueno. No, no, pero ¿cómo tutti frutti? Es que con la P estoy. Me gusta la P. Perdón, excusa para llegar tarde, perdí la llave. Ay, pedí mi taxi y no llegó. ¿Cómo? Pedí mi taxi y no llegó. Ah, ok. Qué largo. Qué largo. Lo que pasa es que no iba a poner la aplicación, chico. A ver si está puesto entero que no. Sí, pedí y no llegó. ¿Ves? Prendí fuego. No, bueno. ¿Qué prendiste fuego para? No, pero ¿cómo le van a validar eso, Pato? Bueno, no llegué a escribir. O sea, no llegué a terminar. Quería poner que iba a prender fuego, pero no me la tomé. ¿Cómo es? Prendí fuego mi casa. Prendí fuego el repasador. Para putear la P es ideal, es verdad, Mar. Yanisha. Yo no digo que me la acepten, así que no me maten. Te la aceptaron, mirá. Prendí fuego. Yo nada, chicos. Prendí fuego. Llegué tarde y prendí fuego. Peliserie, Pretty Little Liars. Ay, es buenísima. No, nada. Pokémon. Papá. ¿Papá? ¿Papá se llama? ¡Mentira! Mara, 9000, 11, 9, no sé cuánto. ¡Papá! Tiene que haber una serie que se llame Papá, chicos. No, pero no. Primero que la tenés que conocer. O sea, no podés tirar Papá. Contanos el argumento de la película. ¡Hijo, boludo! ¡Claro! Pato, no me preguntés eso porque es muy fácil argumentarte una película que se llama Papá. A cámara, contanos cómo es la película Papá. Bueno, se trata de una chica. Que no tuvo a su representación masculina, a su padre. Atraviesa por distintas circunstancias en su vida que le hace fracasar en el amor muchas veces, reiteradas veces. Y se da cuenta en introspección y en sus visitas con la psicóloga que lo que tenía era una gran ausencia de paternidad. Y por eso se llama Papá. ¿Quién es actúo? ¡Peliculón! ¡Peliculón! ¿Está aprobada? ¡No! ¡Mándale la X! ¡Sí! ¡Me la aprobó! ¡Me la aprobó! Dicen, Mar, retirate, te vas con dignidad. Es el momento. Yo creo que sí, güey. No. ¡Claro que sí, chicos! Y si no está, hay que escribir una película así. Es un peliculón, sí. Es un peliculón. Bien. Actúa Franchela. Claro. Parasi. Claro. Pero pará, me están diciendo, Pau, no se podía decir basta si te faltaba la... Y yo no dije basta. No, lo dije yo. Claro. Con la P yo no dije nada porque me fue como el ojito con la P. Chamullos. Con P. Preciosa. No, no puse nada. Perra. Bien. Papito. ¡Ah! Bueno. Insulto. PM. Puta madre. Claro, puta madre. Ah, bueno. Cinco. Cinco. Y no llegué a la comida y a la mesa. Nadie vio esa película. Pero apruebenme por el chamullo, chicos, por favor. Sí. Cama y mesa yo puse, ponémelo. Ay, bien. Pero qué rico eso. Bien. Está buena. Pato está re comprado. Te vamos a ir a buscar, dice. Bueno, estamos bien. 15, 25. Bueno. Ya estamos en ganas, ¿no? 45. A ver. Ah, uy, pues. Por eso, ¿puedo usar el teléfono? Bueno, chicos, no hay que sacar muchas cuentas. Para mí esto hoy no la ganó, ¿no? Sí, para mí también. 40, 55. Yo por las dudas lo hago, por la dignidad. Ya está, no quiero ni poner el total. 10, 20, 30, 45. 10, 20, 30. El tío Willy cómico. No voy a leer, pero. ¿Qué? No, está bien. Está bien, está bien. Ganó Pau. Ganó Pau, chicos, ya está. Yo, 195. 145. 55, 50, 45. Redondea para arriba, Renu. 150. Ganó Pau por afano. Sí, no sé, pero tengo como 200 casi. Ah, bueno, ya está. Listo, ganó Pau. ¿Me podés poner música de Feliz Domingo? Dale. Igual. Nuestra gran campeona es Denu. Es Denu. ¿Por qué? Por el agua. Por el amor. Sí, sí. ¿Se puede decir algo del amor? Qué lindo que es el amor, ¿no? Igual yo tuve una bronca, chicos. A mí no me gusta perder. No, a mí tampoco, a mí tampoco. No, no me estoy haciendo la simpática, pero es tu corazón obvio. No quiero ir. ¿Querés abandonar el programa? Paula, la gente te dice, en mi corazón ganó Denu. Está bien. Como gran hermano, pero no pasa nada. Ese es el amor que vale. Lo mismo que G.H. Mis traumas, mis chistes. Para mí ganaste vos. En realidad gana la de menos puntos, dice. Qué hijos de mí. Prenda la que tenga menos puntos. Pará, chicos, pero es lunes de mediodía. Pará. Ya tuvo que explicar una película. Prenda la que tenga menos puntos.